Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas te acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós El ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Cruzará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un mi adiós Cruzará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Cruzará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás ぐ сидería stora víctuadas Lejos grandes y unasください Muchas gracias, gracias, gracias Yo la quiero, yo la odio Pero que... ¡Tquí divina! Ay, no. A ver. Como era de esperarse. Hermosa. Ella ya está recorriendo todo el edad. Sol time. Abrazos y besos para todos. Soy, por favor. Solcita de mi vida. Al salón de clases. Solcita. A ver los padres si me la traen a la chiquilina. Ayuden. Ayuden. Venga. Porque a nosotros no nos hace caso. No, sé. A ella tampoco me dice. Primero un beso a los coaches, si no, no me voy. Claro. Y ahora los conductores vienen para acá. ¿Qué le dice a Valeria? Una flor. Ay. Y un beso. Un beso y una flor. Volamos. Miren lo que dice. Hermosa. Y una flor. Vale, decimos algo de este sol que tenemos. No, ¿qué te puedo decir? Bueno, que es increíble esta personita, ¿no? Que tanta alegría nos ha dado en todo este ciclo. Y que es tan chiquitita, digo yo. Que ni se imagina todo lo que le espera, ¿no? La verdad que sos tremenda. Vas a ser una súper artista. Espero que cuando seas una gran y conocida y famosa te acuerdes de mí. Obvio. Obvio. Está bien. Y de todos ustedes también. Ay, me amo. Y el público también. Por supuesto que sí. Y de Noe también. ¿Y del Rafa? No, no, no. Bueno, no sé. Entendió todo. No, me muero, me muero. Muy bien. Bueno, sí, lo veo. Diplomática. Ay, tremendo. Que nos enganchamos. Pará. Nos enganchamos. Nos enganchamos en mi gris. Ella además es diplomática, se dan cuenta, ¿no? Sí, oye, hace todo bien. Todo bien eso. Y con tus compañeros que te viven. Mirá, que están todos ahí viéndote también saludados. Sí, también le mando un beso a todos que me están apoyando. Y bueno, muchísimas gracias. Mi amor. Agus. ¿Qué me decís? Tremendo. ¿Qué es lo que la he hinchado? ¿Qué es lo que la he hinchado? La parrabrada. El año que viene se programa sola. Claro, esa sola. Bueno, hermosa. Bueno, estamos todos muy contentos de verte acá, de verte en esta instancia, de que hayas llegado a la final. Ojalá que lo disfrutes, que hayas disfrutado, que hayas aprendido mucho, que hayas hecho muchísimos amigos y amigas y que te lleves todo ese conocimiento para que el día de mañana, como decís vos, nos podamos encontrar todos en muchos escenarios. Muy felices somos de haberte escuchado y más felices vamos a ser cuando te sigamos escuchando. Así que, gracias Sol. Nos encantó tu presencia acá. Para hacer una pregunta. Sigo con las preguntas, viste, nunca paro. No, nunca paro. Agradezcan que esta es la final. Gracias. 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 Gracias.